Les compartimos color de esperanza. Se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se mueve, querer que se mueva. Quitarse los miedos, sacarnos la huella. Mientras se caja el color de esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca esmarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela. Por cantar una vez más. Querer que se mueva. Querer que se mueva. Quitarse los miedos, sacarnos la huella. Pintarse la cara, color de esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se mueve. Querer que se mueva. Pintarse la cara, colores de la sal De entrar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que el sol o buscar el sol